Me apuntan focos, soy el centro de atención Todos están mirando mientras hago mi actuación Buscan que fija y enamore a todo ese local Ocultando mi interior y lo que pasa en realidad Tengo una máscara que no puedo quitarme y me hace daño Solo para que el resto sea feliz mientras canto Fijo felicidad y cariño hacia esos fans Que sienta como me sienta, ellos nunca se enterarán Porque soy una mentirosa, mi interior me da mil vueltas Puedo escapar de los demás pero nunca de mi cabeza Nunca he podido ser libre, volar alto con mis alas Y encontrar ese valor que el resto de gente me daba Para poder devolver todo el cariño que entregaron Mentir es amar verdad, no es algo malo Ellos son felices y yo también lo soy, creo Soy una fachada, lo peor lo guardo dentro Mis mentiras lograron que pudiese brillar En el escenario no existía otra igual Como una luz que tintinea soy yo Mi luz detrás de bambalinas te dio Y la estrella se apagó, oh si no hay En esconderme, portar una sonrisa si quiero llorar Incluso callarme cuando mi vida iba a cambiar pa' siempre Ellos dos han sido mi motor Y mis ganas de ser mejor en esta situación Tantos bailes y tantas miradas puestas en mí No soy tan fuerte, lo único que yo sé hacer es mentir Y mostrar una cara a los demás que no representa Lo que soy, ni quién soy Llevo puesta una careta La luz en la que estoy, la oscuridad que llevo a cuesta Solamente rubiagua son capaces de dar fuerza a una persona Pequeña con la gran obligación de reescribir Su personalidad en toda situación Y fue entonces cuando mis mentiras me enfrentaron En la puerta de mi casa Un cuchillo ensangrentado Siento no haberte podido querer como tú deseas Es difícil tener que luchar contra la marea Nunca dije que os amaba De mis mentiros también Pero soy mi salvavidas Tranquilos, estará bien Siempre seréis lo primero Hijos míos Lo lamento Sé que es amar de verdad Lo pude ver hace tiempo Mis mentiras lograron que pudiese brillar En el escenario no existía otra igual Como una luz que tintinea soy yo Mi luz detrás de bambalinas te dio Y la estrella se apagó Oh, si no hay ¡Suscríbete al canal!